ah guarda el secador y la vainilla y tu joya a bajar el piano ahí salió la muñequita le salió el programa ya se apagó se le apagó se apagó mi amigo se prende como cuando uno hunde aquí en el espejo sale un holograma diciendo que es la niña más guzmosa entrando la princesa ya la muñequita la el piano toca el piano mi amor toca el piano mi amor pues esta es la esta es la ciudad alelón esta es la esta cima y lo mismo